sobre la materia educativa y ocho puntos para regresar a clases. Las escuelas públicas desde el nivel básico hasta la educación superior serán supervisadas por los directores responsables de obra. Los planteles tendrán un aviso visible en la entrada para abrir sus puertas. Desde ayer se dio a conocer que los planteles pueden operar de conformidad con una lista. Se iniciarán labores de reconstrucción y de reparación. Las escuelas particulares harán lo propio y tendrán su peritaje listo para tener ayuda del gobierno si es que la necesitan. Las escuelas de nivel superior tendrán las mismas condiciones. Las escuelas que estén fuera de la capital seguirán el mismo proceso. En Chiapas y en Oaxaca continuarán con el proceso de reconstrucción.